Desde el Valle, desde el Valle de Texas Ahí nos va, complaciendo cada vez que cae la tarde Cada vez que cae la tarde, miro y miro para allá Para hacerte una sentida, siempre diré tu papá Esa rosa de castilla, prende y se vuelve a cenar Como quien te envió un líder, si apenas te empiezo a amar Última vez a la vida ¡Esta noche me la río Es el nocivo lugar! Necesito un camino ancho y un árbol para descansar Todos los claves de roncos, no los eches de regal Es el último recuerdo que mi amor te va a dejar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!